Como idea motriz, dice el Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, la paz y la tranquilidad dependen de la justicia. ¿Cómo puede haber justicia en un país precisamente en donde no llega nadie a rescatar a compañeros que están emboscados, así sean de la policía estatal? ¿Cómo puede existir justicia en un país en donde, por ejemplo, en Tenería tenían, en el Estado de México, tenían secuestrados cerca de 92 camiones, autobuses también de línea con todo y sus choferes? ¿Cómo puede existir justicia en un país en donde también en la normal rural Lázaro Cárdenas, allá en Michoacán, también se puede secuestrar camiones, choferes, camiones que tienen que ver con mercancía, robarlos? ¿Cómo puede haber justicia en un país en donde el pueblo bueno puede ir a saquear un tren y la policía o el ejército solamente pueden verlos, cómo se llevan las cosas? ¿Cómo puede haber justicia en un país en donde el pueblo bueno va de la mano de su hijo a robarse lo que se cayó en una vía porque se volcó un camión? ¿Cómo puede haber justicia en un país en donde el pueblo va a robarse la gasolina que está abramando, que está brotando desde un ducto que fue perforado por huachicoleros? ¿Cómo puede haber justicia en un país en donde una manifestación sale a las calles, rompen los vidrios, hacen pintas en la victoria alada de la independencia, intentan quemar una librería? Y se dice que no se va a hacer nada porque no se quieren confrontaciones. Esto que acabamos de ver, la muerte de estos policías se achaca a lo mismo, a lo que dice el secretario de Seguridad Ciudadana, la falta de justicia, la impunidad. Impunidad no es lo mismo de verdad que libertad de expresión. La impunidad es precisamente el no aplicar la ley. La ley se tiene que aplicar en cosas como esas, en una manifestación, sin reprimir, sin hacer que la gente no manifieste lo que piensa. No quiero que haya golpes ni sangre ni que se agarre a balazos a los manifestantes. Pero si salen a la calle y hacen un desmadre, hacen que las rompen vidrios, rompen ventanas, rompen también una tienda, la intentan quemar y agreden a la gente, a esas personas no se les puede dar el beneficio de que se están manifestando de forma pacífica para poder manifestar una forma de pensar. Esos son delincuentes comunes que también finalmente en algún momento pueden escalar a lo que pasó en Michoacán. Cuando la gente se da cuenta que no se está aplicando la ley, no se detiene para cometer delitos como estos. A ver qué le vamos a explicar a las viudas, a los hijos, que el pueblo bueno cuando puede robar está bien que robe, pero cuando los matan a ellos, entonces sí hay que responder. ¿Cómo le vamos a explicar a los hijos que dejaron estos policías que ya no van a tener padre y que en México la ley se aplica a veces sí y a veces no, con tal de que hay que pacificar, con tal de que hay que consecuentar al pueblo bueno, con tal de que no se debe de reprimir? Reprimir e impunidad son dos cosas totalmente distintas. Reprimir y la aplicación de la ley, el uso legítimo de la violencia que tiene el Estado para que no se cometan más delitos son dos cosas distintas. Lo dejo sobre la mesa. La paz y la tranquilidad tienen que ser resultado de la justicia. No lo dije yo, lo dijo el secretario de Seguridad Ciudadana. Horas más tarde en una conferencia de prensa, Adrián López, fiscal general de Michoacán, confirmó que más de 30 sicarios atacaron a los policías estatales en la carretera Patzingán-Aguililla. Los sujetos armados viajaban en cinco vehículos aparentemente blindados y traían consigo armas de grueso calibre. Además de los 13 agentes que murieron, nueve más resultaron heridos. Se ubicaron y se fijaron más de 110 elementos balísticos, calibres .50, .223 y 7.62, mismos que fueron embalados para su posterior análisis. Se tiene conocimiento que en este hecho, 20 policías más resultaron ilesos. Durante las diligencias realizadas en el sitio, se localizaron cuatro unidades oficiales, dos de las cuales se encontraban siniestradas por incendio y las otras con daños producidos por impactos de arma de fuego. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.